Presiono y listo. Así que ya saben, nosotros estamos ahorita pues que ya va a terminar esta cuarentena. Recuerden que estamos en Girón Manuel Tellería, 1380, cercado de Lima, altura de la cuadra 16 de la avenida Colonial. Así que perfecto. De esto es que le hago a ustedes de doble sellado. Miren chicos, pueden colocar dos productos a la misma vez y listo. Miren, ¿vieron? Perfecto, perfecto. Un asesor comercial los va a capacitar al 100% de cómo funcionan nuestros equipos. Perfecto, me encantó cómo quedó. Ha quedado perfecto, me gusta.